¡Qué bonito huerto tienes, flor de Dahlia! 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 Me dijo la vida mía, estoy solita Cuando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame Blanca, flor de Amapolita Me dijo la vida mía, estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no